¡Estoy fuertísimo! ¡Estoy fuertísimo! ¡Qué músculos tengo! ¡Hola amigos! ¡El Gatotón! ¡Y hoy estoy aquí para cantaros! ¡Quiero cantaros una canción especial! ¡Soy el fucking tío rapero Tom! ¡Vamos a darle marcha a esto! ¡Vamos a cantar la versión Colbert de Alokao! ¡Estoy muy loco! ¡Alokao! ¡Estoy muy loco! ¡Muy loco! ¡Loca, loca, 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 loca! ¡Ahí voy! ¡Escuchad bien! ¡Nunca habéis escuchado a ningún gatito cantar mejor que mío! ¡Soy la mejor fucktuna del universo! Pero me tienes a loca intentando pero no consigo Dime papi si te viene conmigo Decídete que le metes cama a mi cama Pero me tienes a loca Pero me tienes a loca intentando que no lo consigo Dime baby si te viene conmigo Dale nena, que le metes cama a mi cama Desde el primer día tú querías hacérmelo Y hace tiempo que tú estás intentándolo Yo tengo en espera por si yo no me arrepiento Sé que en el amor tu especialidad se hace daño Pero me tienes a loca intentando pero no consigo Dime papi si te viene conmigo Decídete que le metes cama a mi cama Pero me tienes a loca intentando que no lo consigo Dime baby si te viene conmigo Dale nena, que le metes cama a mi cama Y tú sabes que te voy a comer En tu casa o en la mía en el hotel Si te pido que te apose tú lo vas a hacer Con el culo que me tienes a ofrecer Pero me tienes a loca intentando pero no consigo Dime papi si te viene conmigo Decídete que le metes cama a mi cama Pero me tienes a loca intentando que no lo consigo Dime baby si te viene conmigo Dale nena, que le metes cama a mi cama Pero me tienes a loca intentando pero no consigo Dime papi si te viene conmigo Decídete que le metes cama a mi cama Pero me tienes a loca intentando que no lo consigo Dime baby si te viene conmigo Dale nena, dale mi cama, mi cama Espero que os haya gustado mucho la canción de Alocao ¡Ya estoy cansadísimo! ¡Es hora de descansar! ¡Vuestro gato torna pero se va a la cama! ¡Alocao! ¡Alocao!